El municipio de Pellegrini presentó el Observatorio de Estadísticas Regionales, un programa que desarrolla la Universidad Provincial del Sudoeste que tendrá como objetivo principal sistematizar datos concretos de la realidad del distrito. Las estadísticas permitirán tomar decisiones de gobierno sobre datos concretos y estudiar la proyección de obras y servicios. Con la información se podrá definir hacia dónde debe encaminarse el distrito para tener un mejor desarrollo como sociedad. El intendente de Pellegrini, Guillermo Pacheco, destacó que el observatorio es una herramienta fundamental para el municipio y también para la comunidad y para quienes vienen desde afuera y preguntan cómo está constituido Pellegrini desde lo estructural y lo social. El responsable del programa, Guillermo Lucanera, explicó que el observatorio es un emprendimiento conjunto entre la Universidad Provincial del Sudoeste, la Universidad del Sur y 22 distritos, de los cuales ya hay 19 incorporados formalmente por convenios. Lucanera aseguró que se proponen tener en una sola base de datos toda la información disponible en varios ejes temáticos, como calidad de vida, económicos, agropecuarios, climáticos, demográficos, geográficos de cada lugar, entre otros varios temas de interés comunitario y social. El Observatorio de Estadísticas Regionales contiene una base de datos reunidos con la colaboración de los distritos que componen la sexta sección electoral bonaerense y para acceder a la misma se debe ingresar a la página web www.oer.uns.edur.ar